Chavales, después de descubrir que el autotune es capaz de transformar esta puta mierda Regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana En esta otra, bueno, mierda también, pero por lo menos pintada de purpurina Y hoy te regalo un cuento de hadas, vive el momento y no existe el mañana Ha salido a la luz la verdadera voz de Ylenia a la hora de cantar la jodida mierda de canción Pégate En la que a la hora de producir la canción transforman esta jodida bazofia En esto Madre mía, pégate Lo único que pegáis es una hostia al mundo de la música cada vez que abrís la boca, sacos de mierda Música Música